Música Vamos a empezar ya, si os parece, si luego se va incorporando alguien más, pues sin problema seguro que le coge el hilo rápidamente a la reunión. Lo primero, daros las gracias por venir un día de agosto a las 7 de la tarde con toda la calor que estamos teniendo. Bueno, pero bueno, creemos que el asunto, bueno, es de máximo interés, lo ha sido siempre para Almonte, que es hablar sobre la situación de nuestra carretera, de la carretera 483, que como sabéis es titularidad de la Junta de Andalucía. Y ahora os presentaré a la nueva delegada, pero bueno, centrar el objeto de la reunión, que no es otro, que bueno, que además estáis viendo movimientos, concentraciones, manifestaciones públicas, en fin. Y me parece que siendo además este un asunto del máximo interés para el ayuntamiento, no ahora, quizás que es un momento en el que cercano a unas elecciones, pues ya todo el mundo empieza a coger una bandera política. Este ha sido un asunto del máximo interés para el ayuntamiento desde el comienzo de la legislatura. Desde junio de 2015 que entramos en esta legislatura empezamos a trabajar con la anterior delegada, con María José Bejarano, y con el delegado del Gobierno, y no lo hemos dejado. De hecho, bueno, aquí hay colectivos que dan fe de esto porque han estado en muchas reuniones, en esas reivindicaciones, y bueno, en todo el plan de trabajo, de alguna manera, que nos habíamos marcado a lo largo de toda la legislatura. Es verdad que se han suscitado una serie de acontecimientos, algunos de ellos pues desgraciados, ¿no? Y bueno, pues eso ha hecho que además haya una serie de movilizaciones que respetamos y, lógicamente, apoyamos, porque quizás el fondo, ¿no?, el fin es algo que compartimos todo el mundo, que son esas actuaciones en la 483, en la carretera. Pero bueno, es verdad que yo creo que a la luz de todos esos acontecimientos, noticias en la prensa y manifestaciones, me parecía que era importante tener esta reunión, aunque sea en un mes de agosto, que lo suyo a lo mejor habría sido en septiembre, con un poquito más de relajación. Pero he querido convocarla pues para también que podamos reflexionar y podamos ver cómo está. Y dándoos la bienvenida a vosotros y centrando el objeto de la reunión, pues le tengo que dar la bienvenida, como no puede ser de otra manera, a la delegada de Fomento y Vivienda, que además debo decir que es su primer acto. Ella ha tomado posesión, bueno, creo que ayer, efectivamente, vamos, ayer estaba firmando y estábamos hablando y diciéndole que te tienes que venir para el monte porque tenemos una reunión y creo que es importante que la Junta de Andalucía esté, porque vamos a hablar de una carretera de la Junta de Andalucía y, por lo tanto, la consejería competente tiene que estar como lo ha estado siempre. Hay que decir que en todas las reuniones que hemos estado hablando de la situación de la carretera, de todos sus problemas, siempre hemos contado con la presencia de la delegada territorial, algunas veces incluso con el delegado, otras hasta con el director general y otras con el consejero, que también ha estado aquí en varias ocasiones. Y, por supuesto, tengo que darle las gracias, además, con énfasis me lo va a permitir la delegada, a Enrique, al jefe de servicio, que me consta que está de vacaciones, o sea, que ya hoy empezaba sus vacaciones y él ha querido estar aquí hoy con nosotros. Y, insisto, como ha estado siempre, a todas las reuniones a las que se le ha convocado, ha estado, las que haya convocado el ayuntamiento y las que han convocado colectivos, siempre que le han llamado ha estado para dar explicaciones, para escuchar a la hora de definir los proyectos, para mejorar. Yo debo de decir que es un milo blanco de estos que se encuentra uno en una Junta de Andalucía y que dice uno, oye, pues mira, es un técnico que escucha, que acepta las reflexiones colectivas e intenta mejorar los proyectos incorporando aquellas cuestiones, que escuchando a las empresas, a los colectivos, a veces hay cosas que ellos desde un despacho pues no se dan cuenta y es de estas personas que no les importa ir al sitio, ver in situ, oye, pues mira, lo que me han dicho estos señores es verdad y lo incorpora al proyecto. Y eso no siempre lo encuentra uno y por eso siempre que tengo oportunidad reconozco su trabajo, aparte de que está en todas las reuniones, conoce bien la dinámica de Almonte, su complejidad, porque está en todas las reuniones de la Junta Local de Seguridad, para los eventos extraordinarios y, en fin, es un jefe de servicio que, bueno, que tiene criterios y, bueno, tiene ya un conocimiento del territorio y de la dinámica de nuestro pueblo, que no es una dinámica habitual, como para tener una opinión al respecto de las cosas y poder plasmarla luego en esos proyectos. Bueno, pues dicho toda esta introducción y antes de darle yo la palabra a la delegada y también a Enrique, porque les he pedido a ellos, a mí me gusta antes de entrar en una reflexión que nos situemos, para que estemos todo el mundo en el mismo momento, ¿no?, de las cosas. Habrá cosas que muchos conoceréis, otras que a lo mejor ni siquiera sabéis que han pasado y yo creo que es importante conocer los antecedentes, de dónde venimos, dónde estamos en este momento y qué hay proyectado para el futuro y si eso que hay proyectado para el futuro, cómo nos atañe, cómo nos afecta, ¿no? Debo decir que en los últimos días, debo decir que en los últimos días, es verdad que es fácil que se hable de la 483, yo entiendo que hay dos dimensiones en esta carretera. Una dimensión local y por eso hoy estáis convocados aquí, pues muchas empresas, negocios que están a pie de carretera, incluso un sector entero como es el turístico y el agrícola, que dependen muy directamente de esta carretera, ¿no? Por supuesto, están asociaciones de vecinos, que sin tener un interés, llámese interés no en el tono despectivo, sino en el legítimo interés por un asunto, ¿no? Como podríamos hablar desde la Administración, que somos todos interesados, ¿no?, interesados en el buen sentido, ¿no? Pues los vecinos, lógicamente, del pueblo, pues tenemos un interés local, ¿no? Hemos invitado también, que no sé si habrá alguien aquí, creo que no, pero está invitada también, por ejemplo, la hermandad matriz, porque sois entidades y asociaciones que su labor, su tarea, está, por ejemplo, Bombero, que está dentro del parque del polígono industrial, que tiene una incidencia, lógicamente, en la carretera, hay unas consideraciones que hay que tener en cuenta, todos tenéis un interés, en el buen sentido, en la carretera. Pero, qué duda cabe, que esta carretera trasciende del ámbito local, porque es una carretera que conecta un destino turístico en un lugar extraordinario como es Doñana, que a nivel internacional es conocido como destino turístico, por supuesto, Matalascaña, el Rocío, que tiene una dimensión que trasciende lo local y tiene una dimensión, pues, regional, y yo diría que de ámbito nacional e internacional, por la repercusión turística que tiene el lugar donde vivimos, ¿no? Entonces, tenemos que jugar con esos dos elementos, un elemento local y un elemento, que duda cabe, que trasciende fuera de nuestras fronteras y que es legítimo también que haya un interés externo por mejorar esa carretera, pues, para que responda realmente a lo que nuestro municipio está, digamos, destinado a ser, ¿no? Que es un lugar emblemático y único como referencia a nivel europeo, como mínimo. Bueno, pues, desde esas dos perspectivas es desde el que hacemos el planteamiento a la Junta Andalucía. Pero, claro, esa carretera no nace en esta legislatura, ni nace conmigo con Marcardesa, ¿no? Es una carretera que tiene una historia que también hay que conocer. Yo no me voy a remontar a los orígenes de los tiempos, pero sí a… De alguna manera, a algunos elementos que ya hemos venido ganando en el territorio, ¿no? Bueno, digo ganando y me lo va a permitir la delegada porque es conocida de todo y conocida de la Junta Andalucía la reivindicación y la posición del Ayuntamiento de Almonte favorable a ese desdoble de la carretera o a esa ampliación de la capacidad o a esa necesidad de solucionar los problemas de la carretera desde un punto de vista no solo de la seguridad, que esa siempre está por encima de todo, sino también de la capacidad y de la respuesta que nuestro territorio necesita, ¿no?, por la dimensión económica que tiene. Y no, vamos, no tengo ningún complejo a la hora de decirlo, que hay que responder también a esa dimensión socioeconómica. Y, por supuesto, ambiental. No quiero dejar esa pata porque, lógicamente, no estamos aislados, no estamos dentro de una burbuja, sino que tenemos el entorno que tenemos, tenemos la normativa que nos rodea y, por eso, hay que tener todos esos elementos en cuenta. Pero digo que son elementos ganados en el tiempo porque, pese a que la carretera ha tenido muchísimos debates de desdoble sí, desdoble no, para adelante, para atrás, sí y no, lo cierto es que la Junta de Andalucía, en este caso la Consejería de Fomento, siempre ha tenido claro que es desdoble para adelante, ¿no?, han sido otros elementos los que se han ido, han ido interviniendo en el escenario y han ido condicionando esa decisión inicial, ¿no? Hasta llegar a un momento del debate con la aprobación del POTAS, donde ya el mismo plan de ordenación subregional, en el ámbito de Doñana, ya recoge que el aumento de la capacidad de Almonte al Rocío es posible. Y no solamente lo recoge, sino que los instrumentos de planificación de la propia consejería pues ya incorporan el desdoble de la carretera o las actuaciones del aumento de la capacidad en la A483, de Almonte al Rocío, los incorpora, ¿no? Otra cosa es del Rocío a Matalascaña, que luego hablaremos también de ese elemento. Pero esa parte está, digamos, ganada en el sentido de que no cabe debate. No cabe debate de discutir ahora de o cero o nada o todo. Algo tiene que ser, sí o sí, porque está aceptado y reconocido. O sea, que yo no admito a esta altura del partido que alguien pueda cuestionar, ni siquiera la Junta, que no lo hace, pero ni siquiera lo puedo admitir, que alguien pudiera pensar que no se actúa. De hecho, yo hago una reflexión muy sencilla. Cuando se plantea este tema del desdoble o del aumento de la capacidad de la vía, creo que la Junta siempre ha tenido claro que era un desdoble, o al menos los indicios así nos lo demuestran. Y es que vemos como de la A49 hasta la A483 lo que vemos es una autovía, ¿no?, una salida que circunvala Bollullo. Quiero recordarles, quiero recordarles, porque habrá gente que no se acuerde, pero yo de algo de eso sí me acuerdo, aunque yo era más jovencita. Pero sí quiero recordar que el pueblo de Bollullo no dejó cerrada la circunvalación de Bollullo, porque lógicamente afectaba económicamente a su pueblo, legítimamente. Pero si recordáis, se quedó un montón de tiempo parado, y me dicen algunos de los veteranos aquí que eso es así, se quedó un montón de tiempo parado el desdoble, porque no teníamos modo, o sea, o no tenía modo la Junta de Andalucía entonces, de abrir el tramo y el desdoble desde Almonte hasta Matalascaña, que en su día estaba aquel debate. Y Bollullo, como estaba en contra de que se les quitara el paso, lógicamente, de ese montón de gente de Sevilla, de turistas y demás, que paraban, lógicamente, en la travesía de Bollullo, lógicamente generando economía, pues ellos, en su legitimidad como pueblo, defendiendo sus intereses como pueblo, pues estuvieron en contra de ese desdoble, y por lo tanto de esa conexión. Eso no lo pudieron parar mucho tiempo, porque era una obviedad y una necesidad de tal calibre que al final tuvo que salir. No conozco bien los indicios, pero sí recuerdo que aquello estuvo parado durante bastante tiempo, porque se negaba el pueblo de Bollullo a que eso se abriera. Digo en sus intereses legítimos, la misma legitimidad que tenemos nosotros hoy aquí, para evaluar y analizar cómo afecta este planteamiento a nuestro pueblo y a la economía local de nuestro pueblo, porque quiero recordar que si fue legítimo aquella paralización por los intereses socioeconómicos de un pueblo, pues también es legítimo que Almonte diga, pues, esperarse un momento, que estando de acuerdo con un desdoble, pero nosotros queremos saber cuáles son los pros y los contras de este desdoble. Hago todo este recordatorio porque es importante tener la secuencia de las cosas. Cuando ya se abre esa circunvalación de Bollullo y, por lo tanto, ya conecta con Almonte también en su circunvalación, claro, el desdoble muere en el Puente de la Rana, digamos, ahí en el arroyo Santa María. Ahora, resulta que un poquito más adelante, 15 kilómetros más adelante, un poquito menos de 15 kilómetros, tenemos como otro cachito desdoble. O sea, se plantea una variante en el rocío que a todas luces, si alguien la ve sin conocer la historia de Almonte ni los debates que ha habido, ni las reflexiones en torno a esto, uno piensa, bueno, pero ¿qué sentido tiene? Hace una variante del rocío desdoblada, o sea, como un trozo de autovía, que de hecho es un trozo de autovía, si no es porque esa variante era la primera fase de un desdoble planificado por la Junta de Andalucía. O sea, sin conocer los instrumentos de planificación en los que estaba recogido el aumento de la capacidad de la vía, que quiero recordar que tanto en el Potat como en el plan más cerca, como luego en el Pista estaban recogidos. ¿Vale? Y efectivamente, cuando tú de los papeles te vas a la realidad, dices, oye, pues aquí alguien ha pensado que esto al final va a ser también desdoblado, porque no tiene lógica que se haga una circunvalación del rocío con semejante desdoble, si no es porque era la primera fase de una autovía que moría en Almonte y parece como si hubiera, se hubiese metido bajo tierra, ¿no? Y ahora de repente sale en el rocío como si fuera una serpiente, ¿no? No, eso es que el día de mañana supuestamente eso se iba a conectar todo como un desdoble. Bien. Hecha la primera intervención, que es esa variante, como digo, desdoblada, y por lo tanto una variante que podría conectar, cuando está hecha y llegamos en esta legislatura, que es el primer trabajo en el que nos incorporamos, ¿qué ocurre? Que la variante que se ha hecho con el consenso de todo el mundo, y quiero recordar aquí porque hay gente presente que estuvieron en aquellos debates, que se habló sobre si era mejor la variante o no, en fin, al final todo el mundo estuvo de acuerdo y todo el mundo dio por bueno, digo en términos generales, y otra cosa es el detalle luego de los proyectos, pero en términos generales todo el mundo dio por buena esa variante porque era como una primera fase de un desdoble y que venía a mejorar la circulación del rocío, lógicamente, siempre pensando en que la seguridad se mejora y se hace esa variante. Cuando la variante está hecha, nos venimos a dar cuenta que resulta que el rocío se queda con una entrada y una salida y nos damos cuenta, digo como municipio, como pueblo, ¿no?, en general, nos damos cuenta de que el rocío pues se ha convertido en una ratonera literalmente porque solo tiene una entrada y una salida en un lugar donde se congregan un millón de personas, cientos de miles de personas, en determinados momentos del año, no solamente durante la romería, sino que hay varios momentos en el año donde se congrega esa multitud de personas. Lógicamente, es la primera actuación que nos ponemos, o sea, digamos que atendemos en primer lugar la urgencia. La urgencia es resolver un problema verdadero de seguridad y yo me pongo en primera persona como arcardesa de Almonte, como responsable de la seguridad y de la emergencia en mi pueblo, a plantearle a la Junta de Andalucía que es que eso no puede ser, que es que antes que nada pues está la seguridad de las personas y por lo tanto tiene que haber una vía de evacuación en el Rocío que no la había. Y en ese sentido, pues la verdad que encontramos rápidamente la empatía y la corresponsabilidad que sería la palabra, porque la empatía es una cosa más voluntaria, en este caso la corresponsabilidad de la Junta de Andalucía de ponernos a trabajar de forma inmediata para la realización de esas entradas y salidas que dieran más alternativas al Rocío. Tanto es así que creo recordar que en junio, perdón, a finales de 2015 ya estábamos anunciando la actuación, no recuerdo, eso es, y de hecho se puso el funcionamiento al poco tiempo. Atajamos el problema urgente y seguimos trabajando. Bueno, son actuaciones que eran inmediatas y ¿por qué hago yo esta reflexión? Más allá de contar que se han hecho cosas, que se ha ido mejorando, creo recordar de los primeros con los que me reuní, he visto por aquí a Antonio Aje, de los primeros con los que me reuní nada más llegar, fue con ello porque verdaderamente había un problema de seguridad, de acceso a las fincas en la rotonda de entrada al Rocío, o sea, la rotonda inexistente, o sea, que ahí había una entrada y una salida que tenían graves problemas de seguridad donde había habido bastantes accidentes y le planteamos a la Junta Andalucía que no lo tenía previsto la realización de una rotonda ahí y de hecho inmediatamente incorporaron una rotonda, una rotonda, por cierto, que hicieron como un traje hecho a la medida para nuestro municipio, ¿no? Una rotonda que permite, es un misto hirguero entre rotonda y raqueta, que tú la puedes utilizar como raqueta si en un momento del año por las razones del tráfico requiere la apertura de las vías centrales y si no, pues siempre va a funcionar como una rotonda, ¿no? Una rotonda que, bueno, que ha funcionado bien y que ha resuelto bastantes problemas de seguridad. Y cuento todo esto porque, claro, de la experiencia hay que aprender. Si no aprendemos de los errores o de las cosas que se han hecho mal, volveremos otra vez a cometer los mismos errores. La variante del rocío que se hace en un momento determinado, también con hechos desgraciados de vecinos de nuestro pueblo donde, bueno, pues quizás esos momentos pues hacen que la sensibilidad de las personas pues se salgan más, la gente se moviliza más y quizás, pues es verdad que ese respaldo ciudadano o ese empuje ciudadano pues hace que haya cosas que avancen, ¿no? Y quiero recordar que la variante del rocío pues surge a raíz también de unos determinados movimientos en nuestro pueblo y se empieza también a trabajar en, digamos, en serio en esa propuesta, se mantienen reuniones con los vecinos y como decía antes concluimos todo el mundo que eso estaba muy bien. Pero claro, como no analizamos los detalles previamente pues todo el mundo dimos por válido una variante que cuando estuvo hecha todo el mundo decíamos pero nadie se ha dado cuenta que se ha quedado rocío con una entrada y una salida. Pues mira, nadie se dio cuenta y decíamos muchas veces Pedro que está en el Consejo de Participación de Doñana cuando la culpa es de todo no es de nadie, ¿no? Porque en realidad todos hemos tenido acceso a los documentos, todo el mundo ha analizado, no ha habido alegaciones a nada del proyecto a las de la variante del rocío bueno, pero serían alegaciones en contra de la circunvalación. Bueno, la cuestión es que no hubo alegaciones o no hubo alegaciones en torno a esa única entrada y salida y ese proyecto siguió adelante así. Yo que me planteo ahora y por qué estamos aquí hoy. Pues hoy estamos aquí porque más allá de las actuaciones que se han hecho en la carretera que han sido varias. Ahora yo le daré también la palabra a la delegada para que ella nos cuente en lo que han estado trabajando a lo largo de estos años. Lo que hay previsto de aquí a final de año que estaba previsto desde hace un año lógicamente un proyecto de la Junta Andalucía igual que nos pasa el ayuntamiento tú pasas a calicitación cualquier proyecto te lleva unos pocos de meses ellos más todavía que nosotros con lo que está ahí hablando de que son actuaciones que se van a empezar ahora quiere decir que llevan en licitación y en tramitación un montón de meses que no surgen ahora por un calentón político de si ahora me saco de la manga esta actuación no, esto es que estaba previsto desde antes. Otra cosa es que no es lo que nosotros estamos reclamando pero sin lugar a duda son actuaciones que son necesarias o sea que las queremos que las haga y que no decimos no, no las haga usted no, hágala lo que pasa es que seguimos reclamando otra serie de actuaciones y por qué planteo yo esta reunión hoy y con los interlocutores que hoy están sentados aquí porque yo no he convocado una manifestación ni he convocado al pueblo entero he convocado pues aquellos colectivos empresas entidades que tienen como he dicho antes una incidencia que la carretera que la carretera forma parte de su de su día a día y entonces primero tienen que saber qué se va a hacer y lo que se haga cómo les va a afectar antes de que se haga ¿por qué? porque lo que no quiero que nos pase contra y nadie se dio cuenta y no tuve oportunidad de opinar y contra como se ha hecho esto ahora ¿no? cuando decimos pues un desdoble un desdoble puro y duro hecho mañana como he visto en una moción que se está presentando en los pueblos imagínate tú que dice la Junta Andalucía venga el año que viene hacemos desdoble pues como poco como poco hay que plantearse que el año que viene en agosto viene la Virgen pues como poco como poco para empezar hay que plantearse por dónde coge porque nosotros tenemos un plan de seguridad en el que estamos trabajando desde hace un año y como poco yo tendría que saber si va a venir por dónde va a venir y qué es lo que va a pasar eso como poco como pueblo en general si vamos a lo particular pues yo me imagino que el de los viveros que está a pie de carretera que raza B o el de la gasolinera que raza B como la afecta imagínate tú que el año que viene que no va a ser porque obviamente un desdoble son un montón de millones tiene una planificación y entiendo yo que es así pero imaginaros que mañana dice la Junta pues venga yo pongo mañana el año que viene 30 millones y el desdoble está convocado espérate nos coge a todo el mundo fuera de juego al monte lo coge fuera de juego y eso es lo que yo no quiero que pase yo quiero que a nosotros no nos coja fuera de juego como nos cogió la variante del rocío pese a haber estado se nos pasó y tuvimos que rectificar un proyecto pues mi planteamiento y es el que quiero compartir con todos vosotros es que en esa planificación se haga un estudio de alternativas y una valoración de los pros y los contras de ese desdoble y qué opciones o qué otras alternativas hay para solucionar primero un problema de seguridad que eso siempre va a estar en el digamos en el máximo ¿no? el objetivo máximo y primordial de cualquier vía es que la seguridad esté garantizada pero sobre todo en una vía donde hay una densidad de tráfico tan grande porque yo quiero también aprovechar que está la delegada y que como es su primera intervención estoy haciendo estas reflexiones también para vosotros y también para ella para que conozca un poco la posición del ayuntamiento y un poco la historia esa carretera especialmente en el tramo del Rocío de Almonte al Rocío también en el tramo del Rocío a Matalascaña en parte tiene una incidencia no solamente durante los meses de verano que a lo mejor es que nada más que pensamos que es que la carretera su aumento de vehículos durante el verano por Matalascaña en absoluto la carretera tiene una densidad de tráfico tremenda porque ten en cuenta que aquí hay pues no sé 30.000 trabajadores trabajando en campaña por ahí pueden estar 30.000 personas moviéndose en una carretera en autobuses en vehículos ¿vale? más los fines de semana el Rocío no es un el otro día discutía yo con alguien que me decía el Rocío tiene estacionalidad digo Rocío no tiene estacionalidad el Rocío funciona todo el año todos los fines de semana el Rocío está lleno unas veces más lleno y otras veces un poquito menos lleno pero lleno eso significa un montón de vehículos en carretera fines de semana durante todo el año no los meses del verano a los que se suma a Matalascaña que desgraciadamente sí tiene estacionalidad y aunque haya gente muchos propietarios de Matalascaña que se muevan durante el año el grueso de la carretera es tráfico diario diario es diario de trabajadores del campo fundamentalmente de trabajadores en general y del Rocío de lo que mueve el Rocío que mueve muchísima gente porque ya la gente además aquí las cazas todo el año con lo cual es todo los fines de semana lleno eso significa que es una vía que efectivamente necesita y requiere de una actuación y de una evaluación en serio de qué es lo que hay que hacer ahora yo sí querría ganar este tiempo no perderlo sino ganar este tiempo en pararnos a hacer ese análisis porque del mismo modo que hay municipios que legítimamente paran una obra y dicen pues esto no se abre porque no me da ni la gana porque está destrozando los negocios de mi pueblo pues yo no quiero tener que parar una obra yo quiero que antes se tengan en cuenta esos elementos para que en la medida de lo posible pues afecte lo menos posible a la economía local y estamos hablando de muchos negocios que están a pie de carretera y sobre todo y especialmente el tejido agrícola que mueve muchísimos trabajadores y que por lo tanto hay que darle una respuesta inmediata entonces creo que se me ha entendido perfectamente en todo el recorrido que he hecho en mi preocupación de por qué en pleno agosto convoco esta reunión porque me preocupa que movimientos de manifestaciones y demás que son legítimas y que me parece muy bien y que yo incluso me sumo a todas esas reivindicaciones que no tengo yo ningún inconveniente a la hora de sumármelo ni de decírselo a la cara a la delegada públicamente a la delegada o al consejero como lo hemos hecho en los tres años y pico que llevamos sino que creo que además las cosas hay que hacerla con los pies en la tierra con mucha sensatez y con mucho análisis para evitar cometer los mismos errores que hemos cometido en otras ocasiones que se han cometido y ahí están bueno pues vamos a intentar evitarlo y hombre que yo como alcaldesa también mi obligación por supuesto he dicho antes que por encima de todo está la seguridad de las personas y eso lo compartimos lógicamente con la Junta de Andalucía como no puede ser de otra manera y vosotros todos los que estáis aquí lo compartís con nosotros pero una vez salvaguardada la seguridad de las personas también hay que intentar poner en la ecuación la economía local que lo que se haga en la carretera venga a mejorar y a favorecer la economía local no venga a destruirla o a perjudicarla o si tiene una incidencia que la tendrá que sea la menor posible y que los efectos sean más positivos que negativos entonces con todos esos elementos pues yo es por lo que he querido convocar aquí he querido que viniera la delegada para que nos escuche de primera mano para que me escuche a mí como alcaldesa pero es mi costumbre por lo menos hasta la fecha lo hemos venido haciendo así de tener estas reuniones vamos digamos que a pecho descubierto en el sentido de oye de decir las cosas como las pensamos y sin dobleces ni nada porque lo que queremos es buscar lo mejor para nuestro pueblo entonces bueno entendiendo la complejidad de esta actuación y queriendo que estuviera ahí ustedes también como testigos y como parte activa que soy porque soy interesado directo de esta carretera pues yo creo que también tenéis derecho pues a ser escuchados a ser tenidos en cuenta y que a la hora de hacer cualquier planteamiento siempre se tenga en cuenta que en la carretera hay familias hay negocios que viven de esa de esa vía y que bueno intenta conciliar lo más posible hasta donde se pueda todos los intereses porque el ambiental estará garantizado porque cualquier obra ya saben ustedes que tiene que pasar su procedimiento de evaluación ambiental y demás no así no hay procedimiento de evaluación socioeconómica de los pueblos por eso yo tengo que velar porque esto sea la evaluación socioeconómica de nuestro pueblo en vez de para una obra después que ya tenga menos remedio pues intentar antes que sea tenido en cuenta todos los elementos socioeconómicos porque los ambientales estoy segura de que van a porque tienen su circuito legal y ahí no va a haber fisura y por lo tanto en esa parte va a haber garantía y bueno como ya he hecho un recorrido amplio pues le voy a dar la palabra a la delegada y a Enrique para que también ellos cuenten un poco lo que tienen previsto las cosas que han hecho lo que tienen previsto y ya podamos también hablar y trasladarnos vosotros si tenéis inquietudes si no si nos hemos parado a pensar este tipo de cosas podamos tener un diálogo también ahora después de la intervención de Lola Herrera que no he dicho su nombre ¿no? Lola Herrera que es nuestra delegada a la que le damos la bienvenida Almonte en su primer acto público y y nada que tenga también mucha suerte en esta en esta delegación pues bueno muy buenas tardes muchas gracias Rocío me vaya a permitir que me tome una licencia acabo de llegar a la delegación ayer ayer se ha hecho la publicación en el BOJA por tanto efectivamente soy delegada desde ayer pero yo no acabo de llegar a la política yo el viernes era alcaldesa que eso no lo ha referido Rocío y ustedes entenderán que una no deja de ser alcaldesa de la mañana a la tarde a las 12 de la mañana del viernes fue el pleno de dimisión porque asumía una nueva responsabilidad por tanto cambia las responsabilidades pero el compromiso con los ciudadanos sigue intacto y además se amplía además se amplía así que no es que me sienta cercana a Rocío sino que va a encontrar en la delegación una aliada si algún valor modestia aparte puedo aportar a la delegación y a la consejería es algo más de 19 años en política municipal que para mí sin lugar a dudas habrá opiniones pero es la mejor escuela de todas por tanto hoy estoy aquí porque me llama una alcaldesa potente para un pueblo potente como es Almonte para una reivindicación para una puesta en común para lo que queramos llamarle pero si algo voy a hacer es escuchar porque creo que dentro de nuestras funciones una de las labores principales que tenemos que hacer es la escucha activa así que me tenéis hoy pero me tendréis durante la etapa que vaya a estar en la delegación y allí donde esté ¿verdad? a disposición de cualquier foro de cualquier reunión que queráis conveniente convocar porque el objetivo que persiguimos es el mismo los ciudadanos y nosotros y en este caso es garantizar la seguridad y la satisfacción de los usuarios no hay otra dicho esto pues asumo ayer el cargo y los dos actos o actuaciones que he hecho en el día de hoy han sido relacionados con Almonte esta mañana he firmado el contrato con una empresa con Sando de una obra que empieza la semana que viene aquí en Almonte en la carretera que hoy nos tiene o nos congrega aquí y esta tarde estoy aquí me ha llamado Rocío y por supuesto que tenía que estar no hay para mí mejor inicio de verdad que aunque sea para un tema que puede tener sus pros sus contras podemos aquí bueno llegar a acuerdos tener diferencias pero sin duda atraída por la política municipal que es precisamente la primera puerta que se encuentra el ciudadano bien entonces es fundamental estar pendiente de aquellos que nos reivindican los alcaldes las alcaldesas sobre todo tenéis una alcaldesa para mí referente lo ha sido bueno cuando yo voy ya ella viene y ha sido un apoyo importantísimo a las personas que bueno que tenemos responsabilidades a la misma línea pero evidentemente ni siquiera la misma problemática ni de cerca con un pueblo con la importancia que tiene Almonte soy referente soy la envidia y sobre todo algo de lo que soy conocedora y que se ha estado llevando a cabo durante todo este tiempo todo lo que ha salido aquí me consta que sale del consenso fruto del consenso costará más o menos pero Almonte soy un referente del consenso se me ha trasladado que durante estos años donde se ha tenido que actuar y precisamente en la carretera se había sentado en la misma mesa en la misma línea actores socioeconómicos también por supuesto el mandat matriz ayuntamiento y todo aquel que ha entendido que tenía que estar por lo tanto que salga algo adelante de la mano fruto del consenso eso te garantiza aunque después haya que rectificar garantiza que ha habido una involucración bastante importante yo después de la petición de Rocío y estrenándome evidentemente quería poner en valor que no hay dejadez para nada sino que hay una implicación y sobre todo en estos años en los que tú eres alcaldesa una implicación constante y una puesta a disposición de fondos y de actuaciones en la carretera de hecho he aprovechado con Enrique que si es verdad está de vacaciones pero tenía que estar aquí no solo porque se lo pida yo sino porque lo pide Rocío bien Rocío no tiene solo acceso a mí Rocío tiene acceso al consejero todo el mundo no puede presumir de eso si ella le llama el consejero estará aquí la próxima vez y no yo bien o yo vendría a acompañarle por supuestísimo Enrique nos hemos venido con tiempo con bastante tiempo y no es lo mismo que en el despacho Enrique me presente pues las actuaciones que se vienen haciendo en la carretera he ido a ver lo que ya se ha hecho durante estos últimos años y lo que se va a hacer a partir de la semana que viene bien pues yo me he asombrado también gratamente se ha mejorado de todas todas la seguridad bien hemos venido despacito haciendo el trayecto y nos hemos parado precisamente en la actuación que empieza la semana que viene que en cuantito comencemos me gustaría Rocío te lo pido que vengamos al inicio de las obras me he parado en un magnífico mirador que se ve toda la aldea estamos en un lugar de especial valor patrimonio de la humanidad es un orgullo no solo para vosotros sino para toda la provincia y he estado mirando la actuación que ahora la explicará con más por supuesto con más detalle Enrique pero me ha parecido que viene a mejorar todo viene a mejorar la entrada para las carretas porque va a haber se va a conservar un mirador y después la actuación más potente que va a incidir en la seguridad se empezará en octubre porque se ha dejado ya está firmada está adjudicada se ha dejado para octubre precisamente porque en esta época desde luego pues interferiría en el tráfico un tráfico que es mucho mayor ya lo ha dicho la alcaldesa y que perjudicaría al sector turístico bueno y entonces no se ha entendido se ha estudiado se ha dejado para y bueno y va a mejorar el firme del kilómetro 27 al 41 bien lo que está peor se va a propiciar dos accesos a dos fincas que ya os he estado comentando no es solo el turista sino que hay muchísimos trabajadores que se juegan también la vida al entrar a sus trabajos entonces hay dos accesos y una serie de acciones más y se ha hecho bastante si esto es un hecho no es que yo venga aquí a poner valor es que se hace porque el pueblo lo merece y porque esa infraestructura esa vía de comunicación lo merece os lo merecéis y además pues hay que mejorar la seguridad somos titulares por tanto responsables el pueblo con diferencia del segundo que más fondos de infraestructura se ha llevado de la Junta en estos años es al monte no lo digo yo los datos están y es un dato objetivo totalmente objetivo en torno a 15 millones de euros de aquí a final de año en poco menos de seis años bien sobre todo en esta última legislatura con estas actuaciones ya yo lo hablaba con Rocío el otro día evidentemente tenemos que entender a ir a mejorar más aún la seguridad tenemos que ir al riesgo cero estaría bueno pero las actuaciones no se han dado palos de sieva se han hecho actuaciones que han mejorado la seguridad incluso pues Enrique podrá decir hasta qué punto bueno pues evidentemente como Rocío plantea con toda la legitimidad del mundo hay que valorar muchos condicionantes los condicionantes económicos los turísticos los ambientales ya lo sabéis eso va a misa no se puede hacer nada sin tener en cuenta por los condicionantes ambientales que existen en estas zonas de un gran valor ambiental y estamos en una zona importantísima para la provincia y evidentemente tenemos que hacer confluencia de todos esos intereses y poder llegar a lo que más interesa a la mayoría por eso hoy yo vengo aquí a escuchar me llevaré la tarea me sentaré con los responsables del delegado del gobierno que ha estado durante estos días en el impas que asumía yo la delegación también reunido con Rocío y con aquel que ha entendido me parece fantástica la manera de actuar de la alcaldesa la tengo que poner en valor evidentemente tiene que haber opiniones pero cuando tú asumes una bandera tienes que estar muy seguro de que es la mejor opción a lo mejor posiblemente pueda serlo o no os he dado el ejemplo de la variante bueno pues resulta que si se hubiese pensado mejor pues hubiese tomado así que si desde el consenso sale que un estudio de alternativas bajo de posibilidades es lo que se quiere sólo habrá que presentar sólo el consejero y que se haga frente a ese estudio lo veo más que razonable pero que salga del consenso que eso es lo que ha banderado de aquí para atrás me queda constancia el trabajo que se viene haciendo que sigáis siendo referente en ese consenso porque aquí estamos para eso si en estos años he aprendido algo es que el éxito de cualquier actuación depende de un factor principalmente tú puedes tener mucho apoyo de las instituciones puedes tener muchos recursos económicos pero hay un factor que es determinante que sí altera el resultado y el factor humano no hay otra son las personas si una persona no se empeña y pone todos los esfuerzos posibles en que algo se lleve adelante por supuesto con legítimos objetivos con respeto con respeto por supuesto dándole participación a todo el mundo que eso es de lo que se trata las cosas no se consiguen así que yo vengo a poner aquí a disposición del pueblo de Almonte del ayuntamiento el trabajo que tenga que hacer de aquí en adelante estaría bueno yo vengo a sumar a sumar y a trasladar todo aquello que venga de ese consenso que habéis puesto en marcha hace ya unos años y que yo soy conocedora de que aquí es donde se está haciendo tenemos que tomar nota del trabajo que venía claro que ha costado ¿verdad? sentarnos todos en la misma mesa claro que cuesta cada uno tenemos nuestros intereses y es complicado pensar que el interés del otro al final puede ser mío muchas veces incluso nuestras opiniones pensamos que son las mejores y resulta que tenemos una opinión equivocada yo creo que el planteamiento de los tíos es más que legítimo de que se valoren muy bien lo que precisamente después va a ser la reivindicación del pueblo completo o de la amplia mayoría que se estudie si creéis que es lo más conveniente sea lo que se intente hacer primero para estudios rigurosos y serios de posibilidades que lo ha dicho Rocío no solo la buena voluntad y decir vamos a por esto es posible es posible que después haya algún perjuicio que no se contemple así que ahora que hay tiempo que se están haciendo actuaciones que ahora Enrique las va a poder comentar con detalle porque muchas veces es bueno refrescar porque puede parecer desviamos la atención en otra cosa y puede parecer que no se está haciendo aquí no hay dejadez para nada creo que la delegación y la consejería ha puesto por supuesto sus miras en mejorar la seguridad y lo va a seguir haciendo estaría bueno así que yo paro aquí Rocío si te parece y le damos la palabra a Enrique que nos ha traído una exposición aunque esté de vacaciones muchísimas gracias buenas tardes a todos muchas gracias por las palabras siempre tan cariñosas de la alcaldesa hacia mí me pone el listón siempre muy alto digamos espero estar a la altura y bueno por supuesto lógicamente lo más importante siempre es escucharos a vosotros a los que estáis ahí a los que conocéis a los que vivís a los que sufrís las actuaciones que realmente siempre se hacen para el bien de la mayoría aunque algunos puedan perjudicar pero que en cierto modo pues muchas veces son mejorables y para eso estamos los que estamos en no voy a decir en el otro lado pero sí por decirlo así detrás de los papeles y al final detrás de las obras para escuchar y para ver lo que hay que mejorar y bueno yo principalmente voy a hacer un repaso muy rápido lo preparé con prisa no sé si se verá muy bien simplemente un recordatorio muy breve de lo hecho hasta ahora porque además ya ya Rocío lo ha comentado muy breve de lo que se ha hecho de lo que estaba previsto ya el año pasado y va a ser una realidad ya mismo la obra que vamos a comenzar en la travesía del Rocío en la vereda de Sanlúcar y la que se comenzará en octubre digamos con la mejora de la seguridad vial y bueno a partir de ahí lógicamente seguirá abierta igual que estaba hace años cuando se incluyó en el pista y en el plan más cerca el desdoble el aumento de capacidad si bien es cierto que hay que recordar que el aumento de capacidad no tiene que ser exclusivamente un desdoble eso sí que es bueno puntualizarlo porque los aumentos de capacidad pueden venir por diversos motivos es decir puede venir por un desdoble porque tienes mayor número de vías por las que puedan circular los vehículos como que también puede venir porque los vehículos puedan circular más rápido ¿cómo se puede conseguir? por otras formas muy distintas como puede ser si se eliminan accesos si se eliminan accesos que puedan interrumpir ese tráfico los vehículos circular más quiero decir que hay múltiples cuestiones pero que es muy importante que lógicamente la opción que se tome sea una opción que no perjudique a nadie para favorecer a otros digamos aquí no es cuestión de echar una pelea de los que viven en Almonte con los que vienen de fuera a matar las cañas porque yo creo que no es creo que todos tienen sus sus intereses sus derechos y todos creo que pueden compatibilizar sus usos lo único que hay que mirar cuál es la solución más correcta para que digamos el derecho o vamos a decirlo así la necesidad de personas que vengan a disfrutar de este entorno maravilloso y de matar las cañas del Rocío se pueda compaginar con un desarrollo socioeconómico de la zona y con todo el uso que se está dando entonces eso sí que es importante verlo como no me quiero alargar porque además ya se ha visto voy a pasar muy rápido realmente no sé si se ve muy bien disculparme porque bueno ahí un poquito si se ve porque bueno el mapa la 483 nace en la 49 voy a decir la carretera de Sevilla y termina en mata las cañas 41 kilómetros de carretera carretera simple con dos calzadas de tres metros que incluso se fue ampliando con arcenes que también se fueron ampliando hasta el metro y medio que suelen tener de media y que bueno que los últimos años pues se hicieron las dos grandes actuaciones que se hicieron que fueron tanto la variante de Bollullos al Monte como la variante del Rocío a partir de ahí 2015 ya puedo centrarnos más ya en esta presente legislatura pues bueno a raíz de las peticiones de las cuestiones y demandas que hacía la sociedad y se comprobaba de que lógicamente había un déficit de seguridad vial pues se acometen las dos actuaciones que más o menos ya se han ejecutado que fue en mejorar la variante del Rocío con dos accesos dos entradas y una única salida decía además de la que ya existía a través de la glorieta o acceso norte la entrada y salida hacia el monte y la parte sur pues solamente porque no lo permitía de momento la infraestructura que existe actualmente pues solamente entrada la salida pues ya quedamos en cuestión de que habría que analizarlo cuál era la alternativa que ahora mismo pues lógicamente se veía muy complicada sin afectar a la seguridad y sin pues tener que alterar considerablemente el entorno natural en el que se ubica y luego posteriormente y ya muy reciente la última que hemos hecho era digamos en el entorno del polígono en Matalagrana el polígono de Almonte digamos en el kilómetro 19 más o menos pues se hizo una actuación que exactamente igual vino un poquito a dentro del consenso dentro de la participación a intentar unir que no siempre se ve que es tan complicado unir el desarrollo económico que supone el polígono con el respeto a la fauna que existe aquí que queramos o algunos más y otros menos pues es una fauna que está en peligro de extinción y que protegerla entonces se hizo un paso del INSE se aprovechó para mejorar el entorno y para mejorar ese tramo de carretera con un acceso que era muy necesario y lógicamente también la mejora del firme señalización etcétera que era tan necesaria esas son las actuaciones que están recién hechas y quedan dos que son la que acometeremos que hoy ha firmado como bien ha dicho la delegada el contrato con la empresa Sando por cerca de 270.000 euros para la mejora de la zona de la vereda del entorno del puente de la canariega y la otra que comentaremos en octubre en cuanto tráfico nos permita porque ya se bueno se anule se dé por finalizada la operación verano y nos dé el visto bueno pues acometeremos a la mayor urgencia que ya lo necesita lógicamente el arreglo del firme la reposición del firme de la carretera entre el 27 y el 41 esa actuación también lógicamente que ya venía recogida en el pista de mejora de seguridad vial conlleva por ello la mejora de dos accesos el 32.400 aproximadamente y el 34.500 dos accesos que tienen para caminos con alta demanda agrícola de las personas que allí trabajan y se juegan actualmente la vida y de hecho ha habido muertos por desgracia cuando han querido llegar a su puesto de trabajo y salir de él entonces mejoran exactamente igual que aquí veis que se hizo paso para el polígono de un carril central mejoran pues el acceso a ello asimismo pues bueno se han recogido algunas otras demandas que se han ido produciendo como fue digamos el tema también de que la salida por manecor lógicamente hay un paso en el arroyo que es estrecho también se va a proceder a ampliarlo y también bueno pues algunas otras peticiones que han llegado a último momento lógicamente que tienen toda la razón de ser de la peligrosidad que tiene la gasolinera que hay antes de la entrada y que lógicamente no nos permite poder crear un carril central de espera porque no hay espacio físico pero vamos a intentar ampliar la plataforma para ampliar el arcel y que ese vehículo que se espere en el carril permita el paso de otros vehículos sin poner digamos en peligro pues esa persona que está esperando para poder acceder a ello es decir vamos intentando hacer mejorar sobre todo en seguridad vial sin renunciar lógicamente a ese aumento de capacidad porque está ahí pero vamos sobre todo primando el ir dando esos pasitos en seguridad vial que por desgracia pues bueno pues la muerte de estos chavales la última vez nos demuestran que no hemos llegado todavía a ese riesgo cero a ese y tenemos que seguir mejorando entonces en ese afán pues vamos a seguir trabajando la actuación la primera pues como bien dijo que empezamos con tiempo además contrarreloj en diciembre de 2016 para acabar antes de la peregrinación de mayo de 2017 en esos tres meses y además con una pluviometría pues impresionante que nos cayó pues conseguimos terminar los accesos se pusieron en servicio y bueno hasta la fecha yo sé que hubieran sido mejorables lo que digamos volvemos a repetir la solución que en ese momento se tomó que lógicamente se podrían haber hecho pero se consideró que de momento era la que se podía aportar dentro de las posibilidades de tiempo dinero y sobre todo ubicación y vuelvo a repetir lo mismo que es muy importante que aquí luego escucharemos a todos los afectados sin afectar a lo que supondría digamos el tener que desplazar ese acceso de que es un punto neurálgico para la entrada a digamos al montón de fincas y personas que ahora trabajan allí entonces pues fue la solución que se tomó y bueno de momento ahí tenemos voy a repetir que habrá que ir mejorando pero yo creo me entiendo y ya luego me lo comentaréis que creo que relativamente satisfactorio con el resultado que se estuvo la otra la que ya he dicho el paso del INSE con la mejora de la intersección está funcionando realmente podría haberse mejorado vuelvo a repetir lo mismo exactamente sí pero actualmente era una solución que se podría ejecutar bastante rápido como también fue esta actuación que hicimos prácticamente en dos meses del 9 de octubre de 2017 al 10 de diciembre de 2017 hicimos una actuación que fue rápida y la verdad que funcionó y creo que está funcionando bastante bien y hemos conseguido creo que compaginar tanto el respeto y la protección de la fauna que existe en este entorno como también por supuesto el que la gente pueda acceder en debidas condiciones de seguridad a su puesto de trabajo y ahora por entrar un poquito más algo más de detalle tampoco me voy a alargar mucho las obras que son las que realmente se van a hacer ya la primera la que estamos hablando tiene ese nombre rebombante ahí mejora medioambiental la vera de Sanlúcar y alforador de la Rocina digamos estas son una serie de medidas que ya digamos el propio parque la propia ciudadanía venía reclamando cuando se hizo la variante que se quedaron ahí un poquito no voy a decir en el olvido pero sí que se dejaron un poco en suspenso y que ahora pues lógicamente ya también es cierto con una garantía de otros accesos era el momento de poder acometerlas y tal como el propio consejero se comprometió el día que vino pues lógicamente digamos se hicieron los accesos y el siguiente paso que es el que la semana que viene si no hay ningún problema con abrir el centro de trabajo y ningún problema climatológico pues empezaremos que van a ser poner en valor medioambiental toda esta el antiguo tramo de la travesía que va desde bueno el restaurante de aire de Doñana hasta el puente de la Canariega para lógicamente a la vez que se mejora la vereda se le da mayor capacidad y también bueno la exclusa el aforador como lo queramos llamar digamos además poner en valor medioambiental y incluso vamos a decirlo también peatonal este entorno para lógicamente el disfrute de los que viven allí y por supuesto de los que puedan y quieran venir a visitarlo y puedan pues bueno disfrutar de este entorno maravilloso las obras como veis ahí son de cerca de 270.000 euros iba incluido esperamos esperamos comenzar ahora en la vamos la semana que viene y que prácticamente si no nos lo impide pues a final de año lo tengamos como mucho principio de 2019 estén terminadas digamos completamente las actuaciones pues más o menos ahí ya alguna vez más ya las he comentado bueno la vuelvo a decir muy rápidamente como he dicho antes la adaptación de sebado exclusa a forador se le va a ampliar en anchura lógicamente ahí hay una disminución de anchura debido a la forador que tiene la confederación para medir los caudales vamos a reducir ese trámite se le va a hacer la mitad y además se le va a ampliar hacia la marisma para darle una sección de 6,60 digamos bueno eso va a tener una longitud de 290 metros con unas rampas laterales para lógicamente tener una mayor longitud de afluencia del agua a la marisma también con ello se va a recuperar una vez que se elimine la travesía el terraplén se va a recuperar la salida natural de la laguna de los reyes del arroyito que vierte en la rocina en las embocaduras para que vuelva a aportar el agua no los sedimentos digamos aporte el agua entonces ahí se va a hacer un badén de en torno a 15 metros no hay medio de anchura 30 metros es decir realmente pues vamos a intentar recuperar recuperar el régimen hídrico que tenía la marisma en su momento y que bueno que digamos esta carretera que se construyó pues en los años 50-60 pues bueno interrumpió de alguna forma y ahora pues lo vamos a recuperar se va lógicamente también a poner en valor esta vía pecuaria con una actuación en la cual pues vamos a mejorar su trazado vamos a mejorar su sección y con un suelo estabilizado que le puede aportar también un poquito más de consistencia para evitar que bueno que en aquellos momentos que el agua saltará porque al rebajar el terraplén el agua va a saltar no solo por los badenes sino cuando vengan las crecidas en algún momento saltará por el camino el resto del camino no cause grandes daños que impida su tránsito y lógicamente con una zona peatonal separada de los vehículos para que la gente que sigue queriendo disfrutar de ese paseo y mucho más cuando aquello lo revegetemos con las plantaciones de la zona pues pueda seguir disfrutando incluso pues acceder a al centro de interpretación digamos que ahí se va a hacer una pasarela de madera una pasarela de unos 65 metros de longitud que partirá desde la esclusa del aforador pasará por debajo del viaducto y conectará con el centro de interpretación para no tener nunca que cruzar porque la gente cruza ahora mismo se juega la vida en ese punto hay poca visibilidad y cruzar la carretera a pie es un peligro estas actuaciones pues bueno hay un poquito pintadas es decir pues más o menos en mejorar el vado aforador que es lo que estamos hablando de ampliar la sección la sección del mismo del hormigón el tema de la demolición del terraplén que aquí tenemos y del obstáculo y la recuperación de la salida natural otra vez de la laguna de los reyes del arroyito y luego bueno esto es una recreación que no está muy bien porque parece aquí que no se reconoce es decir esto sería lo que sería la laguna actual aunque no está muy bien dibujado los fondos por aquí iría la valla actual y lo que vamos a hacer un poquito es una vez pasado el aforador vamos a uy perdón me he ido para adelante vamos a llevar el camino vamos a meternos un poco hacia lo que es la actual carretera para la zona más cercana recuperarla ambientalmente y que digamos pues la marisma tenga un entorno más vegetal y el camino apartarle más hacia la antigua carretera el tránsito para que quede un poco más además la pasarela que partirá desde aquí desde la esclusa aforador digamos pasará pasará por debajo del viaducto hasta salir al centro de interpretación digamos que tiene entonces bueno esta actuación ya digo serán los tres meses si nos lo permite el tiempo que hagamos junto con el levantamiento del terraplén y lógicamente el quitar este obstáculo natural casi se recogió que es la la antigua travesía al flujo del agua que ha existido siempre pues son las actuaciones que la semana que viene empezaremos y ya digo en tres meses si no hay contratiempos tres o cuatro meses estarán terminadas esto es lo que yo os decía aquí lo he pintado un poquito disculparme porque no tenía muchos medios y las prisas esto es el trame que existe actualmente que aquí parte de ello lo vamos a cerrar se va lógicamente para ganarle una sección y luego por el lado de la marisma le vamos a ampliar un metro y medio más para que llegara a tener una sección útil de en torno a seis con seis casi siete metros para que digamos el tránsito que pueda haber por aquí se haga con garantías tanto en época de romerías como en épocas de yo que sé de cuando se traen los caballos o cuando se saca de yeguas o cualquier momento que sea necesario pues la gente que por allí circule circule con garantías y como obra que digamos que ya adjudicada y por un presupuesto pues con bueno mezcla bituminosa que es una empresa de aquí local de la provincia de Huelva quizás la gente conozca más a Construya que la empresa matriz digamos pues es la empresa aglomerera de Construya pues por un importe de casi ochocientos cincuenta mil euros comenzará en cuanto no lo permita tráfico empezaremos pues eso primero el 1 de octubre finales de septiembre la primera semana empezaremos esta actuación que va a consistir principalmente en pues aquí las actuaciones son muy simples ese fresar eliminar la capa de rodadura de los tramos que están peor y sustituirla por otra capa de aglomerán caliente del mismo espesor pero lógicamente con digamos con mejores condiciones técnicas después los dos los dos carriles centrales de en torno a doscientos metros que van a tener digamos y tres metros y medio de anchura que exactamente similares al que ya hicimos en el polígono de de Almonte de Matalagrana pues haremos en el treinta y cuatro quinientos y el otro treinta y dos no sé si está por algún lado pero bueno treinta y dos quinientos creo que es si no me equivoco también en el treinta y cuatro vamos a mejorar porque ahí hay una parada de bus que también da problemas vamos a hacer un apartadero para que la parada de bus que allí ahora mismo paran los jornaleros pues puedan acceder al bus sin peligro y luego pues las otras pequeñas obritas que que está comentando del aumento del drenaje digamos de en torno a dos metros que vamos a ampliar la sección que existe útil para tener una plataforma como mínimo de seis metros casi siete metros para que la gente que sale desde Manecorro salga a la cuatro ocho tres con las debidas garantías esto bueno este es uno de ellos yo creo que sí el treinta y dos cuatrocientos no me he equivocado esto es lo que estamos hablando son carriles central de cerca de doscientos metros a ambos lados de incorporación y de salida que se tiene y los carriles pues son tres metros y medio la verdad es que no se verá mucho pero bueno más o menos esto es lo que aquí se pone tres metros y medio que es lo que se va a tener de 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 carril bueno las capas de firme son tres capas con el mismo espesor que hay ahora de entorno a veinticinco centímetros no os aburro con el tema más técnico el que quiera se lo explico pero bueno ¿qué longitud tiene esa actuación? ¿esta actuación? ¿esa qué longitud tiene? esta tiene más o menos de aquí que no se ve tiene de carril tiene tiene cerca de doscientos metros más luego lo que es la pintura tendrá unos doscientos cincuenta metros es decir lo que es el ensanche real son doscientos cincuenta metros desde donde empieza vamos a llamarlo la transición el no sé como decirlo el paralepípedo se empieza la carretera a abrir hasta que termina son en torno a casi quinientos metros algo más de quinientos metros son doscientos cincuenta por cada lado del camino lo que llegaba a la actuación completa de ese ensanche un ensanche que en principio pues ya digo son de tres metros y medio que es lo que se necesita para para meter un carril central para vehículos de maquinaria pesada para vehículos ligeros con tres metros y avalidos pero lógicamente a ser caminos con una alta afluencia también de vehículos pesados pues se ha puesto tres y medio el otro del 34 500 es idéntico vamos tiene unas diferencias en cuanto al tema de ejecución hay un obra de drenaje hay algunas cositas pero bueno es idéntico excepto que aquí me lo he saltado no sé si se ve bien esta pequeña barriga que no se ve bien disculparme que se ve aquí es para hacer un apartadero un apartadero para el autobús exactamente igual aquí se le hace otra pequeña no sé cómo se llama la barriga joroba este es el 32 400 ese sí aquí ya existe la parada de bus aquí ya existe la parada de bus lo único que le hacemos es un apartadero para que la gente eso es claro entonces bueno la hemos ubicado digamos en el sitio que bueno no es el más adecuado pero también entendemos que desplazarle lo que marca la norma que serían 250 metros del acceso más cercano conllevaría tener personas circulando 250 metros hasta el camino con lo cual pues bueno hemos hecho aquí un apaño sí no sé esperemos que que funcione bien porque ya digo muchas veces la norma no contempla estas causísticas entonces claro la norma te dice que que debes tener separados 250 metros mínimos para evitar interferencias de vehículos pero claro lo que no se da cuenta es que si yo bajo personas tengo 250 metros de personas andando por la carretera entonces bueno hemos buscado entonces bueno esto es un tema que hemos hecho una adaptación a lo que normalmente es un un carril central y bueno y luego lo que he dicho que es el bueno lo del manecorro que lo conocéis todo el mundo creo que mejor que yo la salida del manecorro previo al viaducto de la variante que tiene una sección muy estrecha que ya de hecho consta que aquí en algún vehículo se ha caído pues bueno le vamos a meter un marco casi de dos metros y pico tres para ampliar la sección casi cerca de siete metros para que puedan lógicamente pues salir todos los vehículos y bueno cuando viene la romería que son más afluencia puedan salir con las debidas garantías lógicamente a la carretera bueno el refuerzo de firme lo que yo os he dicho esto consiste principalmente en fresar cinco centímetros la capa de rodadura que es la que está fraccionada y sustituirla por una capa o aglomerado nuevo la C22 y luego en los tramos que estén mejores vamos a intentar que nos lo permita por el tema de llegar a actuar en la mayor parte posible pues echar un microaglomerado que el microaglomerado pues es digamos es una capita que se echa en torno a un centímetro centímetro y pico que eso lo que le ganas es sobre todo capacidad de adherencia de los neumáticos y sobre todo uniformidad entonces en los tramos que no estén tan mal estado pues las actuaciones en vez de echar un aglomerado fresar pues será esta capa de refuerzo y en principio pues bueno yo más que nada es escuchar las opiniones además de informar a la gente que no hubiera podido asistir otras veces a estas presentaciones o similar que he hecho otras veces pues puedan conocerlo y a partir de ahí pues escuchar tanto de estos proyectos como quizás mejor de los de futuro porque bueno como yo siempre os digo y ha dicho la alcaldesa muy bien ahora es el momento de poder opinar y pensar y preguntar de cara a obras que tengamos que hacer de las obras que ya están proyectadas los márgenes que tenemos los ingenieros son muy poquitas porque esto ya está bendecido por el servicio jurídico la intervención y por todo y entonces los márgenes que tenemos son de ajustes no se pueden hacer ya cambios digamos salvo que se vean necesarios que es una locura lo que se haga y entonces lo que hay que hacer es no hacerlo porque lógicamente lo que tampoco se puede hacer es si un proyecto está equivocado hacerle porque está el proyecto aprobado pero si realmente los cambios que ahora tenemos son pequeños entonces pues bueno pues muchas gracias por escucharme y a partir de ahí pues escucharles yo a ustedes lo que tengan que decir porque yo no estaba te puedo decir digamos se me planteó cuando yo que lo que sea yo he lo que sea Gracias.